Más o menos, ¡sí, sí, el destino, compadrito! ¡Y esa no, compadrito! ¡Ojalá! Ese por quien me dejaste no te hiera Que te hiera Más te hiero Ojalá Que estos tus anhelos realizados A su lado Porque yo A pensar que no estoy conmigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Y por ahí confundirles, compadre Ojalá 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 Que seas más feliz de lo que imaginabas Te deseo Te deseo La felicidad Y a pesar de que no estoy conmigo Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Con permiso Mi gente bonita Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Y a pesar de que no estoy conmigo